Diversos corredores y atletas con palmarés muy destacado en sus trayectorias deportivas fueron invitados en la jornada de este miércoles a nuestra localidad por parte del Área de Deportes con el fin de probar las nuevas pistas de atletismo del campo de Miguelete de pavimento sintético, lo que aporta muchas ventajas en el entrenamiento así como en la prevención de lesiones. Con un coste de 380.000 euros, estas pistas de 400 metros eran muy demandadas desde hace años por los amantes del atletismo. Será a principios de septiembre cuando se proceda a su apertura tras su inauguración oficial el día 7. Esto es una antesala para poder ya inaugurar, pero hemos decidido que vengan todos estos atletas, que prueben las pistas y que hagan ellos de su opinión, porque esta pista es última generación y queremos que tenga su opinión antes de inaugurarlo, a ver lo que opinan los grandes deportistas que hay aquí. Quedan unos poquitos de detalles, que por eso se va a tardar un poquito más, y además que también el mes de agosto es muy malo para inaugurar, porque todo el mundo sabemos que el que no está en la playa está en los clubes, el que no está de vacaciones, y para hacerlo bien, pues el día 7 de septiembre creo que es la fecha idónea para poder inaugurar, que está todo el mundo de aquí, los niños están en el colegio, en fin. Creo que es la fecha idónea para tener una inauguración con bastantes personas, y que vean todas las cosas y que disfruten de todo esto. Estas instalaciones de Miguelete también cuentan con un nuevo campo de césped artificial inaugurado hace un año, y faltan por último algunos detalles, así como la reforma completa del rocódromo. Se anuncia que en futuros presupuestos se desea cubrir la zona de gradas. Ha habido una remodelación que ha sido bastante importante, yo diría importantísima, como es la remodelación de todos los vestuarios, que lleva todas puertas nuevas, lleva grifos nuevos, tuchas, después se queda independiente también lo que es vestuario, de la gente, de los espectadores, las rampas, escaleras, y esperamos también que ya esté el recódromo, que le queda también muy poquito, muy poquito, y cuatro detallitos como es, por ejemplo, la ría, esa es la arena, una arena especial que lleva para el lanzamiento de martillo, como se suele decir, el lanzamiento de peso, allí está también para pértiga, salto de longitud, que también hay que ser una arena especial para ellos, que está pedida ya, y salto de pértiga, salto de altura, cuatro cosillamos que sobre la marcha yo creo que te la ha terminado dentro de nadie menos. Quiero meter ya en el próximo presupuesto las gradas, su visera, para el día que esté mal y el día que los espectadores que he citado viendo algo que tenga como está el campo del Marchena, que esté independiente y que no se moje ninguno. En este primer contacto con un nuevo solo sintético también estuvieron presentes miembros de la Escuela de Atletismo de Marchena, que durante toda la temporada pasada tuvieron que modificar sus entrenamientos al estar estas pistas cerradas al público. Hemos intentado trabajar lo mejor posible adaptándonos a las posibilidades que teníamos y hemos estado entrenando en lo que eran los aparcamientos de aquí, de lo que era la pista, y aquí fuera en las calles aledañas al recinto. Dentro de lo que cabe, pues bueno, lo hemos intentado solucionar lo mejor posible y bueno, ahora tenemos la ventaja de que vamos a tener una gran instalación y todo beneficio tiene su perjuicio. Ha habido algunos problemillas en cuanto a lo que era la construcción de la Dexter, se cerró en noviembre y bueno, hemos estado hasta el final de temporada y ya bueno, por lo menos vamos a comenzar a estar ya a pleno rendimiento. Desde el Club de Atletismo de Marchena también se valora muy positivamente la puesta en uso de estas instalaciones, donde se espera poder organizar pronto algún campeonato destacado. Las instalaciones están quedando, como ha dicho el consejero Antonio, magníficas. El Club de Atletismo, estamos súper contentos y orgullosos de tener estas instalaciones porque llevamos varios meses entrenando fuera, yendo a pueblos cercanos como Esmorón, Carmona y Parcamate, otros compañeros en Sevilla y esperemos que a partir del 7 de septiembre tengamos ya esto abierto y podamos entrenar en nuestro pueblo. Y ahora teniendo la pista de atletismo homologada empezaremos a trabajar con la Delegación de Deportes a traernos campeonatos a nivel provincia y a nivel andaluz. La verdad es que vamos a empezar a trabajar en ello y esperemos que pronto tengamos aquí un campeonato bastante importante. Es la homologación de estas pistas lo que facilitará que Marchena se sitúe como un punto clave para llevar a cabo diversas pruebas y campeonatos tal y como se destaca desde la Federación Andaluza de Atletismo representada en su director técnico en la jornada de estas pruebas, José Ramón Parrilla. Pues esto es base para el atletismo, el atletismo se desarrolla sobre todo en una pista sintética. Tenemos por un lado el atletismo popular, de las cargas populares que utilizamos el asfalto y demás pero la base del atletismo es el trabajo en una pista donde podemos desarrollar toda la especialidad de la velocidad, los saltos, lanzamientos y las pruebas también de resistencia. Me han dicho que va la homologación incluida dentro del pliego de condiciones de la construcción de la pista entonces es un sitio ideal para hacer competiciones, ya puedes traer aquí no solo competición a nivel provincial sino a nivel andaluz, traer algún campeonato, lo estaba comentando ahora con Antonio, con el técnico municipal la posibilidad de, al no tener césped natural, solo césped artificial, pero sí se puede hacer campeonato de Andalucía de pruebas de resistencia, de pruebas de marcha y ese tipo de competiciones y la verdad que es un lugar magnífico de entrenamiento y le dará un plus a Marchena y situarlo en el mundo atlético. Sevilla sí se ha mejorado bastante, tenemos la verdad que hay bastantes instalaciones de atletismo a veces decimos pocas porque todo el mundo quiere tener una instalación pero es muy complicado porque es caro la construcción de una pista de material sintético y actualmente se han puesto material sintético, se ha cambiado en Utrera, se ha cambiado en Morón ahora hay también en Mairea del Alcor y en Marchena yo recuerdo hace 30 años que empecé a trabajar cerca y pasada me he quedado embobado viendo la construcción de la pista de cemento diciendo ¿cuánto estará de material sintético para poder utilizarlo? La verdad que es un gran avance. Los protagonistas de la jornada de ayer, los corredores y atletas que han pisado por primera vez estas remozadas pistas, se mostraron muy satisfechos con el resultado definiéndolo como un gran logro para el municipio y una gran inversión en salud y educación. Estuvieron presentes las hermanas Rueda, así como destacados miembros del Club de Atletismo de Marchena atletas de la comarca con grandes pruebas a sus espaldas y también alumnos de la Escuela de Atletismo Local Estoy muy contenta porque al fin y al cabo llevo esperando esto toda mi vida aunque ya no estoy aquí entrenando y tal, pero nos viene súper bien porque siempre está bien tener unas pistas en condiciones donde puedes entrenar y donde puede, aparte, tu rendimiento no varía y bueno, estamos muy contentas. Así que es verdad que tener un suelo que amortigua tanto está muy bien porque te previene mucho de lesiones, te resulta mucho más cómodo y puedes usar los clavos para los velocistas, para los fondistas, para cualquier persona que quiera venir aquí a entrenar, le viene estupendo. También para acercar un poco más las competiciones, no tener que cogerse tan lejos, pues te ayuda a eso, a tenerlo todo mucho más cerquita. Bueno, como este turmado ya no estáis aquí a lo mejor 100%, pero sí que vais a entrenar en él. Ahora vais a probarlo también, además habéis sido invitada para ello. Me imagino que también un orgullo, ¿no?, de ser las primeras que piste en este suelo. La verdad es que sí, que llevamos aquí entrenando desde pequeña y nuestra ilusión era poder tener unas pistas en nuestro pueblo que es de donde nosotras hemos estado entrenando siempre y demás. Y es un honor para nosotras poder por fin pisar este tipo de pistas. Bueno, y a nivel deportivo, ¿cómo os encontráis ahora mismo? Ahora mismo la temporada está parada, ¿no?, hasta que se reinicie tras el verano. Ahora mismo estamos descansando, empezamos tal vez en septiembre y nada, bueno, descansando, haciendo un poco de ejercicio, pero sin tocar el atletismo, un poco de natación para relajar el cuerpo y empezar la pretemporada con fuerza. Siempre se espera, se ve mejor que la anterior y buscando nuevas metas y superarse a sí mismo y bueno, y nada, y que sea una temporada sin lesiones y que podamos disfrutar sobre todo. ¿Tenéis previsto acudir a algún campeonato en concreto o algo? Sí, claro, como siempre al de España individual, tanto en pieza cubierta como en aire libre. También, claro, bueno, ya se nos ha acabado el de clubes porque pasamos a una categoría mayor, pero sobre todo en aire libre, pues a las ligas, en división de honor y eso. Logro para la ciudad, ¿no?, tener una pista de estas características ya que, no sé, una pista de primer nivel, que bueno, se puede hacer cualquier tipo de competiciones y bueno, para el desarrollo de los más pequeños de la ciudad, pues va a venir de lujo. Darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Marchena, a los responsables, delegación de deporte, técnico de deporte y demás, porque la inversión yo creo que es más que rentabilizable, principalmente para la promoción de las escuelas deportivas que tenéis aquí en Marchena, la cual Antonio está haciendo un gran trabajo, junto con el presidente del club, con Ávalo. Tenemos grandes compañeros como Burgo, como Saí, como Mariano, que seguro le van a sacar bastante rendimiento y la pista tiene bastante buen aspecto. Evidentemente hay que retocar puntos todavía, pero bueno, la inauguración todavía está cercana y yo creo que es un sitio fantástico también para nosotros, que estamos cerca de la comarca, para desarrollar aquí eventos deportivos de primer nivel. Darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Marchena por habernos invitado para aprobar estas instalaciones, que es de primer nivel, que está muy bien. Y nada, que sea que buenos atletas como los que tenemos nosotros llenarás y que haya más mejorías. La verdad es que ha cambiado mucho y nada, darle una enhorabuena a todos los marchenas por tener la pista y ahora nada, aprovechar la pista a tope e intentar hacer un buen grupo de todos los compañeros de Marchena o fuera de Marchena e intentar hacer un buen grupo para el futuro e intentar sacar algunos atletas, incluso a nivel andaluz o a nivel nacional. Y nada, a disfrutar la hora y antes nada y a disfrutar de la pista. Es un gran logro para el pueblo de Marchena que tengamos unas instalaciones de este tipo porque el hecho de tener un incentivo de estas características no solo para los que nos dedicamos un poco más en serio al atletismo sino para el atleta popular en sí. Y achacando un poco también las palabras del compañero Carrasco pues todas las escuelas de atletismo, independientemente de que sean de Marchena o no tienen aquí unas instalaciones de primer nivel. Y eso, todo lo que sea una inversión en deporte, es invertir en valores invertir en educación y es quitar a la juventud de otro tipo de tareas que a lo mejor son más perjudiciales.